Muy buenas ejército de despair, estamos jugando Pokémon Let's Go Eevee Y bueno, hemos capturado ya los legendarios, pero todavía nos quedan algunas cosillas que hacer por aquí en canto Ahora después de la liga y de los legendarios y tal Vamos a hacer unas movidas que hay con el Team Rocket, ¿vale? No nos va a llevar mucho tiempo, pero bueno, yo creo que son cosas bastante bonitas de ver ¿Qué pasó Eevee? ¡Qué linda! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Babay! Vale, vamos a volar hasta Ciudad Azulona porque... Porque bueno, hay... Hay una cosita en el camino de Pokémon y otra cosita en la propia Ciudad Azulona, ¿vale? No, no me voy a subir en Charizard porque tengo que atravesar el puesto este y no puedo Así es que... Vamos a ver Primero vamos a hacer esto Me he dado dúos Vale Por aquí, en teoría, en algún lugar me tendrían que salir Jesse James Así es que vamos a ver Mirad, ahí está la maestra Eevee que también lo haremos Solamente vamos a hacer la Eevee Pero bueno, algún día la haremos, ¿vale? ¿Dónde estáis, estimados miembros del Team Rocket? Aquí estáis Y ahora que el jefe ha desaparecido, ¿qué va a ser de nosotros? ¡Jo! Bah, deja de lloriquear James Estamos hablando del jefe Solo se está ocultando para poder planear el siguiente movimiento del Team Rocket desde la sombra y pillar al mundo por sorpresa Sí, tienes razón Hagamos todo lo que esté en nuestra mano por ayudarle Robaremos todos los Pokémon de este mundo ¡Por el Team Rocket! Buenas ¡Ah! ¡Otra vez la mocosa esta! ¿Pero tú te crees que está bien eso de escuchar a hurtadillas las conversaciones de los demás? Si buscas problemas con el Team Rocket los vas a encontrar Vale, buscáis problemas, pues escuchad nuestro lema A ver Arbok y Wizzin Totalmente inesperado, vamos Vamos a ver Vamos a meter un Espeaura por aquí Y vamos a meter, pues, un golpe cuerpo Porque Porque no voy a meter el terremoto teniendo ID al lado Venga Que no me puedes deslumbrar Que llevo gafas de sol Pero que timo Me voy a indignar, eh Toma culazo en la cara Y te paralizo Hombre, ya Venga, va, voy a ver si Si se le quita la parálisis sola Así por... Porque sí, voy a intentar matar al Wizzin Venga Mira, estoy hartita de mis Pokémon Politoxicómanos, eh Estaba a uno de vida Y paralizada y todo Sigo siendo más rápida que Snorlax Y eso que es... Y eso que mi IVI es de menos velocidad Que sí, que estamos todos hechos Un asco Venga Los voy a tener que llevar a desintoxicación, eh Da igual, eh Ya está paralizada Pero se la trae floja Vale ¿Por qué me tiene que pasar esto? No es justo que ganes sin parar Pues entrénate De ello, ¿qué quieres que te diga? Pero, ¿cómo puede ser tan fuerte esta rena cuaja? Seguro que es gracias a la ayuda de Eevee Ese Pokémon te permite sacar lo mejor de ti como entrenadora Sin él no serías nada Si tuviésemos a ese Eevee de nuestro lado Podríamos hablar incluso de dominación mundial Todos nuestros sueños se harían realidad Oye, ¿no te gustaría unirte al Team Rocket? Siga soñando Ya veo Bueno, a fin de cuentas Somos enemigos Si algún día cambias de opinión Ya sabes Toma, puedes quedarte esto Lo he diseñado yo mismo Oh, espérate Que me han dado un... Una ropa nueva Que cosa más rara Después de todos los problemas que nos has dado Ahora me siento... Bien Podría acostumbrarme a esto, la verdad Ya te digo El Team Rocket no despega esta vez Ok ¡Qué mono! Vale A ver, no, no los voy a curar Porque me voy al centro Pokémon ahora, ¿vale? Esto no es el único encuentro con el Team Rocket Vamos a buscar otra cosa más Maestra Eevee, algún día vendré por ti Pero hoy no es ese día Vamos a ir tranquilamente Bueno, por cierto Voy a mirar la ropa Que me han dado Que me han dado ropa Ah, para Miku también habrá Despegue Ah, qué chula, Rosa Me gusta ¿Por qué esa camiseta? Bueno, en fin No sé qué llevaba esto, creo Pero es que me han gustado la... Me ha gustado la gorra roja ¡Ea! A ver, la bolsa cómo es ¡Ea! Me gusta ¡Anda que no voy yo, mona, con mi gorra rosa! Es verdad Es del color del pelo de Jessie Ey, mola un montón Vale, pues ahora vamos a... Sí que el último enfrentamiento con el Team Rocket Pero voy a pasar por el centro Pokémon Que me han dejado un poco temblando Oye, pues me gusta esto, ¿eh? La gorra rosa me ha molado Venga Venga Esperamos volver a verte Pues... Vale Entonces tenemos que ir al casino, ¿vale? Creo Sí, está aquí, está aquí Creo, ¿eh? O sea, a ver Que igual me estoy rayando yo Pero creo que sí Nos vemos a la guarida del Team Rocket Bueno, en este casino Es donde se pueden encontrar chapas doradas Pero bueno Que no tengo yo ganas De ponerme a buscar la chapa dorada ahora Y en el casino Vamos a la última planta Al último sótano Y aquí debería estar nuestro amigo y vecino Del Team Rocket Hola, guapo Anda, tú eres ¿Se puede saber a qué has venido? Por tu culpa Se ha disuelto el Team Rocket ¿Es que quieres restregármelo en la cara? No me gusta dejarme llevar por las emociones Pero te voy a dar una pista Sobre cómo me siento ¿Dispair? Soy la reina de la desesperación Mi... Objetivo Es Que os sintáis así Electrode Este también es bastante husby Vale A ver Lo primero voy a meter un Breozona Por si acaso le da por explotar Mira, mira cómo mete el reflejo Él también Bueno, ahora si explota Será menos eficaz Ah, la trueno Bueno, mira Ha fallado Dios mío Va a explotar Socorro Pues no No va a explotar Va a meterme un truanaco Me No me haces Ni cosquillas Electrode ¿Qué más tienes para mí? Magmar Vale Vamos a sacar a Patitieza ¡Ay, ay, ay, ay! Es un escandaloso El Ibi Venga Surfeemos Un ratito Muy bien Perfecto Perfecto Golbat Venga, va, que me voy a quedar Vamos a meterle un psíquico Vamos a meterle un psíquico Ve, te voy a escaldar la cara Uy, te moriste Y ahora tiene pues el Golbat Pues me voy a quedar Aquí Patitieza For President Matando Ella solita Casi Al Team Rocket Al, al Hombre, por supuesto A ver Si es que la desintoxicación Sale cara Todavía no los he llevado Que sí, Patitieza Ya lo sé Ahora te llevo el centro Pokémon Anda Hermosa ¡Ale! Llegó la hora de morirse Pues ya está Está visto que tengo que seguir entrenando Si pretendo vencerte en un combate Pues sí, deberías Pero, spoiler No vas a vencerme Bueno, dejémoslo estar Si te soy sincero Pensé que quizá volverías a pasarte por aquí De ahí que decidiera escribirte una carta De amor La leeré en alto Estimada Lyra Mi más sincera enhorabuena Por haberte alzado con una merecida victoria En la liga Pokémon No te guardo rencor alguno Por el papel que desempeñaste En la disolución del Team Rocket Al contrario Voy a aprovechar esta ocasión Para restablecer el honor del Team Rocket Y conseguir que sea más fuerte que nunca Llegado el momento propicio Proclamaré a los cuatro vientos Nuestro resurgimiento Por el momento He decidido abandonar la región de Canto Te deseo lo mejor durante tus aventuras Adiós No sé qué pretendía escribiéndote esta carta La verdad A ver chaval Que a mí también me gustas Lo que pasa es que no está bien visto Yo soy la campeona Tú eres el sublíder de una organización criminal No sé Si lo llevamos en secreto Me lo pienso ¿Vale? Sin mediar palabra Atlas ha rasgado la carta No hombre No Hasta la próxima Adiós Escríbeme Guapo Bueno Pues Hemos acabado con el Team Rocket Definitivamente Las últimas palabras de Atlas Dan a entender Lo que ocurre después en Yoto ¿Vale? De que El Team Rocket Toma la torre de radio Y proclama su regreso Y todas esas cosas ¿Vale? O sea, está muy guay Y ahora Pues ya que estamos aquí Que tampoco creo Que llevemos Muchísimo tiempo Voy a hacer una cosa así En plan bonus track Porque aquí en esta ciudad En Ciudad Azulona Hay Hay un combate interesante más ¿Vale? Queda un combate interesante Así es que Voy a pasar Por El centro Pokémon Para curar Que están un poco reventados Sobre todo Patitiesa Y voy a ir a hacer Un combate interesante Que hay aquí Y os voy a enseñar De paso Por si hay alguien Que no lo sepa Donde se consigue El amuleto iris Y demás Bueno Miento Como una bellaca Donde se consigue El diploma Por completar La Pokédex El amuleto iris Te lo da el profesor Oak Si no estoy yo Equivocada ¿Cuándo tienes La Pokédex completa? A ver Vamos a ver Este combate Porque Porque puede costar Vamos a irnos Al edificio azulona Aquí Y desde aquí Pues no recuerdo En qué piso es Pero ahora lo miramos No pasa nada Se ve bastante bien Así que Este no Este Vale Esta señora Es la que te cambia Los títulos de combate ¿Vale? Solo obtengo Entrenadora Porque no he vencido A ninguno De los maestros Del combate Y ya está Este no se si hace algo Nada Vale Este Te da El amuleto El diploma Cuando completas La Pokédex ¿Vale? El director del juego Espero que estés disfrutando Ta 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 Cuando completas La Pokédex Vienes Le enseñas la Pokédex Y el tío te da Un diploma Y ya está Y este tío Es el combate Interesante que digo Vamos allá Porque es dificilillo Vamos Yo soy Morimoto Y por alguna razón Me han puesto a ejercer De instructor Dudo que te encuentres Con un instructor Tan fuerte como yo ¿Quieres combatir Contra mi? Venga Sin más dilación Que empiece el combate Morimoto A ver a que nivel está Porque no me acuerdo Y igual nos revienta O igual tengo que sacar A chispito O igual tengo que tirar De revivires Ah 54 Que va Vamos bien Vale Voy a cambiar Voy a cambiar Por la simple razón De que La última vez que vi Un Kangaskhan Fue contra Verde Y lo que hizo Fue partirnos la cara Y las pantallas Que había puesto Así que no me voy a molestar En poner las pantallas Voy a sacar directamente A Mewtwo Y le voy a partir la boca Al Kangaskhan No, no voy a mega evolucionarlo Tampoco hay que abusar ¿No? Aunque me está tocando Lo que viene siendo Un poco las narices Y a lo mejor me lo pienso Lo de mega evolucionar Podría estalearle Los golpes bajos Y tal Pero paso Te voy a meter un rayo Paso porque No me quita ni mitad vida Y va bien así Miku sube al 61 Yolteon Vamos a sacar A Polvorron Que trae Terremoto Y así pues vamos Variando un poco Dos Pokémon Me encanta Yolteon A ver Este tampoco está Tan cheto No sé Este está igualado Vaya castaña Ah es que ha sido crítico Paralizante Que más Algo más Ah por supuesto Ya decía yo Hombre a ver No hay dos sin tres Eso es Bueno Oye Compensa El anterior Fue crítico Paralizante Hasta luego Flareon Venga Patitiesa Que hoy es tu día Tu día de reventar Vale ¿Qué va a tener? Los tres ibis Me ha sacado ya Yolteon y a Flareon Como aguanta ¿No? Ah la fuerza bruta Claro que sí Guapi Pues ahora te va a doler Bueno en realidad Te va a doler exactamente Lo mismo Porque te estoy atacando Por especial Pero te va a doler Vale Dragonite Dragonite Oh Dragonite Riete tu Riete tú que tiene un Dragonite Olé Ya no tiene un Dragonite Tenía un Dragonite Ya no lo tiene ¿Qué más tienes? Machamp A ver por favor Quiero que los demás Hagan algo Y quiero lucir a Mewtwo Un poco Venga Mewtwo Sal ahí Diviértete Chiquitín Diviértete Chiquitín Un Psíquico Pa' ti ¿Qué más tienes Morimoto? Una moto Vale un Vaporeon Venga Chupito Es el favorito De la audiencia Chupito A ver Latigazo Hasta luego Mari Carmen Pobre Vaporeon Un chupito De látigos Está visto Que eres la mejor Eres fuerte A la vez Que sorprendente Gracias Morimoto-san Si que eres fuerte Me apetece regalarte esto Espero que te guste Ah pues Muchas gracias Oye Esto no va mal Espero que captures Muchos Pokémon Y los trates con amor Con amor del Wino Pues nada gente Yo pienso Que vamos a dejar Por aquí Ya el capítulo De hoy Y ya Lo que nos queda Es Las revanchas De los líderes De gimnasio Que los haremos En varios capítulos Yo porque soy así De lista Que las haremos En varios capítulos Pues porque No sé Igual hacemos Tres en uno Tres en otro Y dos en el último O así Bueno ya veremos Y falta la revancha De la liga Pokémon Que eso también Tiene su ciencia Y luego falta Otra cosita más Que eso creo que Tendré que tirar De mi partida Porque paso bastante De hacerme Entrenadores maestros Aquí Aunque os mostraré Como es De todos modos Hoy lo dejamos Por aquí Y el próximo día Pues ya veremos Lo que hacemos Supongo que Empezaremos con las revanchas De los líderes De gimnasio Así es que Nada Espero que os haya gustado Mucho 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 El vídeo Y nos vemos en el próximo Chao chao